Permítanme que yo haga aquí un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, no se les ve, pero están ahí. Son la inmensa mayoría de los 47 millones de personas que viven en España. El gobierno de Rajoy nos ha sorprendido con una inteligente forma de contar manifestantes. A partir de ahora no cuentan los que salen a la calle, sino los que se quedan en casa. Es el momento que esperaba el intermedio para, en una demostración de fuerza sin precedentes, poner a prueba nuestro imponente poder de convocatoria. Invitamos a todos los ciudadanos a que el domingo 14 de octubre, a las 7 de la mañana, estén en casa para mostrar masivamente nuestro rechazo a los recortes del gobierno. Vamos a vaciar las calles. Recuerda, 14 o a las 7 de la mañana. Deja la calle, toma tu casa.